Yo creo que hasta el día lunes, martes, ya estaríamos concluyendo con estos trámites. Aproximadamente en siete días, el médico Jerry Fernández saldrá del penal de San Pedro a cumplir su detención domiciliaria emitida la jornada pasada por la sala penal tercera que aceptó esta medida, luego de que el médico estaba cerca de cuatro años encarcelado por la supuesta violación al bebé Alexander. Una vez que se le emitan obrados al tribunal decimocentencia, ahí inicia el trámite y recién vamos a poder tramitar la libertad del doctor Jerry Fernández. Fernández debe cumplir con los siguientes requisitos emitidos por la sala penal tercera. Debe tener cuatro garantes solventes que sean familiares. Cada 15 días deberá registrarse en el sistema biométrico de la fiscalía. Este tiene arraigo, por lo cual no podrá salir del país. No deberá acercarse a los otros vinculados del caso. Entendemos que todavía el proceso es largo. La verdad, el material todavía está pendiente, creo, en ese proceso, tras la grabación que se ha filtrado de un miembro del tribunal. Y en consecuencia, esperemos que sea en el recurso de apelación, ya bien en el fondo, y en su caso, en el recurso de casación, que se revierta la situación si así corresponde. En realidad, la presunción del doctor Fernández está garantizada hasta que hay una sentencia condenatoria. Fernández cumplirá su detención domiciliaria en un departamento ubicado en la calle Graneros de la ciudad de La Paz. Asimismo, la defensa legal del Galeno espera a la próxima audiencia de apelación restringida en la que pedirán la absolución del médico y que otro juicio inicie desde cero con otros jueces, proceso que esperan que no sea tan extenso como el que se atraviesa actualmente. Sí, precisamente tenemos a puertas ya una audiencia de apelación restringida en contra de la resolución 05 quebrado 2018, donde pretendemos anularla y de que se emita una nueva resolución donde se determine la absolución de Jerry Fernández. Tenemos la sala penal, la sala penal va a ser la tercera, pero todavía hay trámites pendientes. Ayer se nos ha notificado con una resolución y ya está cumpliendo el plazo para que nosotros podamos responder a ello y se remitan obrados a la sala penal tercera. La apelación restringida es interpuesta por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Este recurso es presentado cuando existe un defecto de procedimiento.